Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro video mas que es el de la policia eh... investigadora, policia secreta, policia encubierta, policia ministeria, como ustedes le quieran decir con esta Ford F-150 que la acaban de meter hace poquito a este mod y la verdad dije porque no, porque no la he traido, que te esta pasando Edgar, por la parte de adentro esta super genial miren todos estos detallitos que tiene, es una super camioneta, esperemos nos sirva bastante bien y asi que vamos a empezar con estas misiones, a ver, esta, esta, no se de que se trata, tengo que seguir estudiando mi ingles de reversa, no quiero chocar a nadie, vamos a hacerlo profesionalmente, oh ya lo choque ahi vamos a hacerlo profesionalmente entre comillas, a ver si es que sale aplicándolo tipo vida real y amigos, yo se eh... que siempre les pido, dejenme aqui en los comentarios, cosas por el estilo pero es porque siempre quiero saber su opinion y creo que ya llego la hora, eh... bueno, o ya es tiempo de actualizar un poco el contenido asi que, dejenme sus ideas aqui abajito en los comentarios de que les gustaria ver, eh... cosas por el estilo, no se... eh... o algun videojuego en especial, si veo que es muy apoyado, lo traigo, cosas por el estilo, o... o no se, eh... ultimamente he visto muchos, eh... retos, cosas asi que se hacen aqui en el juego, o en la vida real asi que en los comentarios, dejenme sus opiniones de que les gustaria que introdujeramos a este canal cosas nuevas, no se... pues ahorita no se me ocurren... ok, ok... ah, no, esa no me gusta, ya la habia hecho ya la he hecho bastantes veces, pero no, no me llama tanto la atencion porque si es un poquito larga esa misión, y ya la hemos hecho bastantes veces, entonces estoy buscando un poquito algo... diferente y como les comentaba amigos anteriormente, asi que si tienen ideas, lo que sea, dejenme aqui en los comentarios esto es super importante, para renovar contenido no se si estan arriba, o van a salir aqui de la nada ok, ok, tienen lanzacohetes, cuidado, 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 cuidado cuidado, corre, 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 no, 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 no bueno amigos, estamos de vuelta y lamentablemente se me crasho, pero ya estamos aqui vamos a ver que sale, que sale el dia de hoy, a ver, autos con material ilegal, perfecto vamos para alla, con mucho cuidado aqui, dijimos que lo ibamos a tratar de hacer real esperemos que haya todas las personas ahi que se encuentren en esa parte, a veces es cierto a ver si nos estan dando los datos correctos esta camioneta no es tan rapida, que digamos asi super veloz y todo pero, pues tiene su potencia, ya que estamos en un juego, aunque si estaria muy muy genial que los vehiculos estos que son modificados, corrían a la misma velocidad que en la vida real imagínense, aca los autos estandar, todo eso, dice que esta por aqui como venimos encubierto, pero no hay que llamar tanto la atencion estamos por un barrio tambien un poquito dificil, que es de los cholos entonces, con bastante cuidado, vamos por alla, como si estuviéramos manejando bien que no se de cuenta que lo estamos siguiendo, todo bien, todo tranquilo y de repente, ahorita nos lo vamos a cerrar por adelante aqui miren esto, miren esto, miren, 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 va, 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 no, 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 no ok, perfecto, perfecto creo que lo tengo, oh wow, no habia visto eso que tenia tan, eh, tan ancho la parte de arriba se esta arrestado señora, eh, eh, señora trae otro, trae otro, trae otro ahi, cuidado, cuidado, que no esta armado, que no esta armado esta usted arrestada señora vamos, 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 rápido, rápido, rápido eh, pedimos policia un helicoptero para que venga a ayudarnos con esa persona que va corriendo ahi quitese, 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 y pum ahi esta, perfecto, perfecto, vamos, 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 vamos corre, 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 corre ya le di tres disparos, espero que no quiera correr mas detengase señor, por favor, no quiero acabar con usted esta usted arrestado arriba de las manos al piso, muchas gracias por cooperar vamos, 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 vamos eh, 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 supuestamente le deberia salir un paquete no se si se le cayo a la señora pero, eh, traian material ilegal en su vehiculo, o bueno las personas traian material ilegal ahorita vamos a verificar la zona donde supuestamente se habra caido vamos a proceder a llamar al numero 8 para que vayan por ellos, y si, pues que venga una patrulla de vigilancia, perfecto, perfecto tambien para esa señora le vamos a pedir otro excelente, excelente y por aqui debe estar el paquete a ver, vamos a mover el vehiculo a ver si esta aqui adentro no, al parecer no se cayo nada entonces voy a proceder a investigar el vehiculo de manera manual checar placas a nombre de quien esta, a nombre de a ver, a ver, dame el nombre a nombre de Jim Keisler, no ha registrado licencia aspirada y tiene una citacion ok, Jim, Jim, como se llama esa señorita a ver esta señorita lleva por nombre Lily Back Lily Black eh, sospechosa o buscada y este señor vamos a ver que, que procede aqui ojo y mi patrulla no puede ser, sospechoso o buscada ok, los dos eran buscados por robo de este vehiculo modificado que parece un Lamborghini vamos a proceder a llamar a una grúa para que venga por ello y mi auto, mi Ford F-150 donde esta, acaba de desaparecer miren, ahi viene otro Mercedes, wow me encanta, si no han ido a ver ese video vayan a verlo amigos, esta super interesante super chido, que son con estas patrullas y espero que les guste mucho esperen unos momentos perfecto, estamos de vuelta ahora si listos, preparados para todas las misiones que nos lleguen el dia de hoy encubierto si les gusta esta camioneta dejenme en los comentarios creo que es modelo 2018 si no me equivoco a ver por aqui hay gente trabajando creo que puedo salir creo que aqui es donde se llenan los tanques de gasolina creo que si, creo que si eh no se si me estoy equivocando pero aqui trabajan los obreros y todo ah ok ok esto es como una eh zona industrial una eh un lugar ahi dice de que se trabaja dice abierto a el publico creo que compran como chatarra creo que eso es lo que hacen aqui miren reciclaje eh distribucion documentos ok esta interesante eh esta interesante pero hay que tener siempre cuidado con ese tipo de lugares vamos a investigar ok ok bomba bomba perfecto perfecto les dije tenemos que andar con cuidado andar investigando siempre nos van a llegar tipo estas llamadas que son un poquito eh tranquilas pero de gran investigación ok tenemos al vehiculo presione ue eee que le pasa que le pasa a mi patrulla miren esto esta bailando casi ahi ok perfecto tengo el karuma uy que feo se ve mi mi Ford F-150 vamos aqui rapidamente este presionamos cuidado gente retiense hay que cortar el cable rojo lo cortamos en 3 2 1 0 nooo aaaa nunca presionen el rojo amigos En las películas siempre dice Presiona, corta, estira Rompe el cable rojo Y aquí lo hicimos Y de repente Explota el Karuma No importa, no importa Lo bueno es que estamos bien Sobrevivimos al ataque del Karuma El auto explosivo Y se han de preguntar Hace mucho yo traía un mapa o dos mapas por video Y aparte misiones A los que ya son veteranos en el canal Creo que ya saben de que les estoy hablando Y si no vayan a ver todos los videos anteriores Para que entiendan Me gustaría saber si quisieran que los volviera a traer Yo no los traigo porque se me hacen un poquito más interesantes Las de aquí tienen un poquito más de acción Igual si les interesa con mapas Lo puedo volver a traer Porque ya quiero renovar un poquito el contenido Quiero cambiarlo, ya llevamos un año en este canal Y quisiera que este año Fuera totalmente un poquito distinto No cambiar todo el contenido Totalmente pero si algo nuevo Algo fresco, fresh Acá chido Entonces sigamos con esto Ya saben aquí en los comentarios Siempre dejen sus opiniones Sus ideas Sus conceptos Que opinan Si les gusta o no les gusta Ya saben que son libres de opinar Aquí abajito en los comentarios A ver si estamos en persecución Este vehículo Lo bueno es que no se da cuenta Porque como no traemos torretas Ni nada Entonces es un poquito más normal Andar con este tipo de camionetas No llamamos tanto la atención ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uy! 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 Y como si nada ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Carnal! ¡Eh! Toda la gente asustada Allá adentro Y ese canal le sigue dando Vamos, vamos Deténgase Deténgase Por favor Estoy yéndome un poquito normal Estoy Eh... Que no Va como borracho esta persona Miren como maneja Maneja de un lado hacia otro ¡Eh! 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 Esta camioneta se voltea muy fácil Miren Ese señor va borracho Tengo que detenerlo Aquí, aquí, aquí Perfecto ¡Ah! ¡Es una señora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señora! ¡Señora! No, ya procedemos al arresto Vamos a pedir un local SWAT Y un... Un local patrol Y una state patrol Aquí nos detenemos Miren los farolets Eso es lo que me gusta de esta camioneta Está súper genial Corran, 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 corran Corran ¿Dónde está todo el equipo? Todos los policías que vean De llegar aquí a la zona A resguardarme Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, gente No quiero que la atropelle a la gente Tampoco Tendré que proceder a A utilizar el arma, amigos Para ponchar las llantas Ahí está Dos listos Vamos, vamos Más, más De este lado tenemos tres La cuatro ¡Eh! 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 Gente, gente, gente Se alarma la gente aquí Y se vuelve un poquito loca Aquí nos cerramos rápidamente Nos bajamos del vehículo Y... Señorita Usted se ha arrestado Bájese del vehículo Por favor Muchas gracias por cooperar Otra vez usted A ver Bájese del vehículo Usted está... ¡Oh! Mi camioneta Está toda destruida Vamos La arrestamos Perfecto Excelente, excelente Ya la tenemos lista ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos La arrestamos Perfecto, perfecto Presionamos Número ocho Para que vengan por ahí Acá con sus lentes Todo tipo SWAT Y todo Procedemos a investigar El vehículo A ver ¿A nombre de quién está? Es un felon A nombre de... ¿Nombre de quién? ¿Nombre de quién? ¡Dámelo, dámelo! De Lara Collins Tiene una citación Y registro expirado A ver La señorita se llama A ver Vamos a ver si sea Ok La señorita se llama Army Parker Y el vehículo He robado Se encontró una cámara Un teléfono Y una foto Larga o grande Creo Entonces Son los datos Arrojados por el sistema Aquí Vamos a proceder A llamar a una grúa Ya llegaron por ella Miren Aquí se la van a llevar ahorita Este carnal Aquí con su Lord Rider A ver si nos lleva Dale carnal Písale Dale, dale, dale No No me quieres llevar Llévame por favor Esa señora se ve extraña Se ve extraña Se va a querer robar mi camioneta Agárrala, agárrala, agárrala Corre, corre Eh, 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 eh Eh, eh, eh Señor, eh, agárrala, agárrala ¿A dónde va? ¿A dónde va señora? Lamentablemente le tuve que ponchar las llantas a mi carro Oh, 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 oh Señora, se ha arrestado usted por robarse Por querer robarse mi vehículo Bueno, se lo robó Vamos, vamos Arriba las manos Deténgase por favor Jejeje Wow, nomás vieron una camioneta ahí chida Y ya, ya se la quieran robar Pues de hecho el juego se llama Robo de autos Eh, si es un poquito pegado Pero nunca me había tocado A ver, ahorita vamos a hacer una prueba A ver si es cierto que funciona La señora está tirando, pues, sangre del, del golpe Uy, voy a tener, eh Que llevarla, a que arreglen mi camioneta Así que ahorita nos vemos, amigos Con eso, miren Uh, 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 qué bonita se ve Wow, y recuerden, amigos Yo sé que, eh, les he pedido bastantes cosas Pero si quieren ver alguna patrulla en especial Algo por el estilo Alguna misión especial Ideas de misiones Déjenme aquí en los comentarios Porque, eh, les pido tantos ayudas Como les comento nuevamente Es porque, eh, pues, su opinión Es muy importante Porque gracias a ustedes Ha crecido este canal Gracias a ustedes estamos aquí Entonces, por eso Es que es muy importante La opinión de todos ustedes Y a base de eso Ya me doy cuenta De qué les gusta Qué no les gusta Qué puedo traer Qué sí puedo traer Cosas por el estilo A ver, vamos a investigar Un poquito más para acá Con esta camioneta Es que yo digo Que si lo utilizan Los policías Este tipo de camionetas Yo las he visto Son, eh, color negra Eh, blindadas Y todo Pero también he visto Que utilizan mucho La Dodge La Dodge Ram Si no me equivoco Sí, creo que sí A ver, sigamos investigando Aquí alguien que se quiera robar algo Alguna llamada En lo que nos llega algo No nos llega nada Por favor Llámenos Porque estamos Al pendiente De aquí De todas esas cosas Vamos a estacionarnos En cuanto nos llega la llamada Amigos Salimos corriendo Ok, no me voy a estacionar También porque Si ocupo salir rápido Y llega la primera llamada Ok Celebridad en peligro Vamos para allá Vamos a ayudarla Vamos a ayudar a esta persona Que no sé de qué Este sufriendo Pero Pues vamos a ayudarla Es nuestra labor El día de hoy Ya saben Investigaciones secretas Misiones secretas Eso es nuestro trabajo Y creo que la lleva una persona Obviamente que no tiene el permiso Tal vez se subió a la limusina Al carro en el que la traigan Y pues la quiere llevar A algún lugar A hacerle algo Pero Lo vamos a impedir Vamos a lograrlo Va a salir todo bien Van a ver ahorita Cuidado Ok Hay bastantes Mercedes No me había dado cuenta de eso Está repleto de autos Vamos, vamos, vamos Despacito a las vueltas Porque esta camioneta Miren Ya se quiere voltear Solamente le doy una voltita Y como que ya se quiere ir hacia un lado Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Va, va, va Seguimos, seguimos ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡What, what, what! Una puerta menos Para choques Facia Todo puertas No puede ser Esto sí queda muy feo Pero ahora sí Llamamos mucho la atención No importa A ver Vamos a proceder a arrestarlo Vamos a pedir apoyo aquí A Local Patrol Vamos a pedir helicópteros NOS, SWAT State Y todo Vamos a pedir aquí Un NOS Air Super Que es un helicóptero de apoyo Rápido, 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 rápido Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! Se va, se va, se va Corren, 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 corren Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, miren aquí ¡Oh, oh, oh! ¡What! Se viene todo el apoyo amigos Patrullas, helicópteros Tenemos aquí Para ayudar a una celebridad Ya saben que son súper importantes Esas personas Son como que Si les pasa algo Se acaba la tele ¡Oh, ok! ¿Por qué salen volando casi? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay que detenerlo Ni modo que no podamos Somos bastante ¡Ay! Ya me llevé un carro Espero tenga seguro Esa persona ¿Cómo es que no podemos? Somos como ocho Y aparte de los helicópteros Aquí yo Ok, ok También hay que cuidar A la A la superestrella A la celebridad Sí, 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 sí ¡Uy! Ok, excelente, excelente Sacamos el arma Le apuchamos las llantas ¿Dónde va? ¿Dónde? No, no, muévete Muévete, mono Vamos, vamos Es mía, es mía No se mueva señora Está usted arrestada Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Por favor Al piso, al piso Una, dos, tres ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Son muy agresivos señorita Ahí va, miren Ahí va la superestrella La celebridad Ok, tenemos apoyo de helicópteros Tenemos apoyo de todos lados Perfecto ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va la superestrella? Ya viene una ambulancia por ella Porque la tienen que revisar y todo Excelente, me parece perfecto Vamos para acá Cuidado, cuidado La subimos a la patrulla En lo que vienen por ella O vienen por la persona Y tenemos otra llamada Ok, ya la cancelaron Al parecer Disturbio público Ok, vamos para allá A ver de qué se trata esto En qué podemos ayudar Porque se me hace un poquito raro Que nos llamen Siendo ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Qué feo! Siendo policía Secreta Encubierta Ministerial O que Ustedes Le quieran poner De nombre Pero Vamos a ver Vamos a verificarlo Vamos a ver de qué se trata Tal vez ocupan a alguien Acá poderoso Fuerte Acá como yo Super músculo No, de hecho estoy bien flaquito Pero bueno Vamos a ver qué sale con esto Ahí van los helicópteros De policía Tal vez es algo fuerte Tal vez es algo grande Un disturbio Un poquito Una manifestación Más que nada ¿No? Por algún tema Alguna demanda Algo por el estilo Debe estar sucediendo Por esa zona Ok, nunca me había tocado Este disturbio No sé si va a haber gente O solamente es una O tienen algún vehículo parado Algo por el estilo Pero ahorita Lo vamos a averiguar Llegando ahí Espero que sea gente con ropa Porque a veces Ah, ok Ok, ok, señora No que no se movía No que no se movía Señorita A ver, por si acaso Por si acaso A ver, señorita ¿Ocupo hablar con usted, por favor? ¿Cuál es su nombre? La voy a verificar Que todo esté correcto Dice que se llama Christy Readers Nació en 1949 Licencia válida No activientes penales Ok Solamente está haciendo yoga Vamos a proceder a retirarnos No tengo Por qué arrestarla Espero que ahorita Se quita Ay, señora Señora Tengo un arma Le repito Deténgase, por favor ¿Ustedes qué harían, amigos? ¿La arrestarían O la dejan libre? Es que me quiere Seguir golpeando Miren A ver, señora No se mueva No se mueva Tranquila A ver Usted también Por favor Miren La voy a dejar No creo que se merezca Que la lleve a la policía Es una persona joven Digo, a la comisaría La voy a dejar No me pasó nada Me voy a retirar de aquí Ya si la atropellan Ya es su culpa de ella Y me viene siguiendo Miren Viene, viene, viene Y fíjense esto Que voy a hacer, eh Ahorita en cuanto llegue Voy a arrancar Vamos, vamos Sígame, sígame, señora Me va a querer abrir la puerta Y Y Vámonos Uh, uh, uh ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No salió mi broma? Una Viene, 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 viene Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eh, eh, eh Otra vez, otra vez Qué malo estoy haciendo bromas, Yoda Súbete, súbete, súbete Vámonos Ahí viene, 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 viene Eh, eh No, cómo es que no puedo hacer la broma Siempre me salía Vamos, nuevamente Vamos, vamos, vamos Eh, eh, eh Esta señora es brava Es fuerte Vamos, vamos A ver, señora Estoy pidiendo el favor Que se relaje Oh, ok Creo que esto se salió de control, amigos Pero se debe llamar una ambulancia Debido a A los problemas Que acaban de pasar por aquí Me voy a estacionar Ahí está, estacionado Para que pase la gente Pero sin atropellarla Ahí viene la ambulancia Excelente Perfecto, perfecto Vamos a ver Qué otra misión nos sale Eh, reporte de perro No nos interesa tanto Otro disturbio A ver, yo vengo aquí Para que nos llamen Para cosas fuertes Cosas de investigaciones Cosas que ocupen Eh, cerebro Así como nosotros No importa que choquemos Ni nada Pero lo importante Es hacer bien la misión Descubrir quién fue el culpable Imagínense Un mod De detective Eso estaría Super genial Amigos De hecho Están desarrollando Un mod Eh, todavía no lo voy a decir Eh, porque está en fase beta Tienes que donar Para poder jugarlo Y he visto Como es y todo Y espero que muy pronto Salga ya Al público Para poderlo subir Porque como está en beta Tienes que pagar por derechos Y compartir Eh, regalías Y todo eso Entonces, eh, hay que esperar Que salga público Para no hacer Todo ese papeleo Porque la Hola, buenas tardes Señorita Hello Usted llamó al 911 Por música muy fuerte Si oficial Hace horas Lleva aquí Yo estoy muy enojada Eh, que le bajen el volumen Eh, hace horas Por esta parte Ok, perfecto A la casa Que vaya a preguntar Gracias Por su Amabilidad Vamos aquí a investigar Ustedes no van a escuchar La música de este juego Yo le voy a poner otra Más o menos parecida Porque si no Ok Fiesto Aquí se amó Frankie Miren esto Guau, eh Con razón Se escucha la música Tan fuerte Aquí hay naves Y todo Modificadas Súper guau, eh Esto está súper genial Vamos a investigarlo Espera no se me crashe A ver Tocamos el timbre No me quiere abrir Nada en la puerta Cheque por abajo A ver Vamos a ver A ver si está El propietario Aquí Pero sí Ahí está Su carro Mire, vamos a investigarlo La música está Todo lo que da, eh Ha de tener un fiestonón Aquí Frankie Y todo Guau, eh Fiestonón Que se armó Aquí mi compadre Vamos a hablar con él A ver Ahí viene 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 Hello Hola Frankie Clickton Sí Usted señor Usted es el que Ha causado problemas Aquí con las personas Que le baje su música Por favor Porque no le gusten Está muy fuerte Por favor Baja el volumen A ver Ahí le va a bajar Ahí está la consola Perfecto Perfecto Tú sí sabes Ya tú te la sabes Excelente Excelente Sí Claro Claro Que está bien Gracias por su cooperación Y pasamos a retirarnos Nada pues Es que Frankie Dice que abandonemos el área Frankie Es buena persona Ya sabemos Que es buena onda Y todo Por eso Le bajó la música Miren Ya no se escuche Tan fuerte Como antes Y procedemos A retirarnos La señora Aquí Era un poquito Pues este Volada ¿No? Con la música No le gustaba Tan fuerte Y decidió Llamar a la policía Esas son las misiones Que me gustan Que me llamen Y que me digan Oye ven a investigar Cosas así Y esto está súper genial La fiesta aquí Y bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Seguirme En todas mis redes sociales Dejar su like Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao